Hashtag tangas mad cat, vale Si hacéis trending topic de eso, sacamos un tanga, chicos Y de regalo habrá una foto Dentro del paquete, una foto mía Con el tanga puesto, vale No, hashtag rubius en tanga, no Si hacéis eso, va Si osáis hacer eso Trending topic, os juro No puedo con este chat, no puedo con este chat Cuatro minutos, gente, a ver, F5 Que tenga nariz de elefante el que el tanga Vale, eso es para versión, chicos Creo que va a ser imposible Que metéis la página Tenemos una seguridad que ni el F es vigente O sea, que da igual lo que intentéis spamear Que esta vez, hoy no se cae 3, 2, 1, boom, actualizar ¿Por qué no?